La espera me agotó No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté En un lento degradé Supe que te perdí Que otra cosa puedo hacer Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde no están Los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver Y otro crimen quedará No sé cuánto falta No sé si es muy tarde No sé si no olvido moriré No sé si no olvido moriré Que otra cosa puedo hacer Que otra cosa puedo hacer Ahora sé lo que no deberás todo perder Otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Otro crimen quedará Gracias por mirar este episodio de The Artist Session No dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube Let It Beat Music Academy Para ver más acerca de este ciclo Con los artistas que se vienen Con los videos que tenemos tan exclusivos Ponenos tus comentarios para dejarnos saber si te gusta Y seguir apoyándonos en este ciclo Saludos